que pueden pagar el 50% o el 100%. Tienen 8 días para poder cancelar el lote adjudicado. Tenemos en total 3 lotes, en los cuales el primer lote, por ejemplo, al ser adjudicado tiene que acercar su cédula y con los colegas para poder hacer las boletas correspondientes y también aclarar si va a hacer boletas a nombre de su cédula o a nombre de otra persona. Y sin más, ya les deseo feliz Navidad a todos y muchas gracias por asistir. Y cheque al portador, y no en cruzado. Y si no hay alguna consulta, podemos dar inicio con el lote 1. Damos inicio a la subasta con el lote número 1. Camioneta Nissan Patrol, año 94, color rojo, en funcionamiento, base de venta, 8 millones de oraníes. Cucho ofertas, señores, por el lote número 1 para arrancar la subasta, 8 millones de oraníes. Tomada la base, muchas gracias. 8.500, 8.500.000 por el fondo. 8.700 por el frente, 8.700. 8.900. 8.900. 9.9 millones al fondo. 9.9 millones de oraníes. 9.200. 9.200 por el frente. 9.500. 9.500. 9.500.000. 9.500.000 al fondo. 9.600. 9.600 al frente. 9.600. 9.700. 9.700. 10 millones al medio. 10 millones. Muchas gracias. Un regalo, señores. 10 millones de oraníes. 10.100. 10.100. 10.100 al frente. 10.100 a la una. 10.300. 10.300. 10.400. 12. 12 millones. 12 millones. 5.100. 14 millones al fondo. 14 millones. 15. 15. 15 al fondo. 15 millones a la una. 100. 15.100. 15.500. 15.200. 15.200 al frente. 15.200 a la una. 16. 16 millones. 16 millones por el centro. 16 millones. A la una. 16.100. 16.100. 100. 16.200. 16.200. 16.200.000. 16.300. 16.300. 16.500. 17. 17 millones. 17 millones a la una. 17 millones a la dos. 17.200. 17.200. 17.500 17.500 al fondo 17.500 a la 1 17.500 a la 2 17.600 17.600 17.600 a la 1 17.800 800 a la 1 17.800 18 millones 18 millones 18 millones 18 millones a la 2 18.500 18 a la 1 18.100 18.100 18.100 a la 1 18.100 a la 2 18.200 18.300 18.300 a la 1 18.300 a la 2 18.400 al fondo 18.400 18.400 a la 1 18.400 a la 2 18.500 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600.000 a la 1 18.600.000 a la 2 18.000 18.000 18.600.000 a la 1 18.000 18.600.000 a la 1 18.000 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 a la 1 base de venta 6 millones de guaraníes por el lote número 2 escucho oferta señores por el lote número 2 6 millones de guaraníes tomado la base, muchas gracias 6 millones de guaraníes 6 millones 100 6 500 6 500, 6 600, 6 700 7 millones 7 millones, 200 10 millones 10 millones de guaraníes a la una, 10 millones 10 100, 10 500 10 500 al frente 10 500 a la una 10 600, 10 millones 600 mil 11 millones 11 millones de guaraníes a la una 11 millones 200 11 200 11 millones 200 a la una 300, 11 300 11 500 11 500 11 millones 500 a la una 11 600 11 millones 600 mil a la una 700 11 700 11 700 mil a la una 11 millones 700 800 11 800 12 millones al frente 12 millones 12 500 12 500 12 millones 500 mil a la una 12 500 12 600 12 600 13 millones 13 millones 13 millones 500 13 millones 600 500 13 500 a la una 13 600 a la una 14 millones 14 millones de guaraníes a la una 14 millones de guaraníes a la dos 14 500 al frente 14 500 15 millones de guaraníes 15 millones de guaraníes a la una 15 millones de guaraníes a la dos 15 millones 100 15 500 15 500 a la 1 15 500 a la 2 16 16 millones a la 1 16 millones a la 2 16 500 16 600 gracias 16 600 16 600 a la 1 16 600 a la 2 700 16 700 17 millones 17 a la 1 17 a la 2 17 500 17 500 a la 1 17 500 a la 2 17 600 17 600 a la 1 17 600 a la 2 18 18 millones 18 millones a la 1 18 100 18 100 al frente 18 100 a la 1 18 18 millones 500 mil 18 500 a la 1 18 500 a la 2 18 600 18 700 18 700 18 700 a la 1 18 800 18 800 a la 1 18 800 19 millones a la 1 19 millones a la 1 200 20 millones a la 1 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 20, 300, 20, 500, 20, 500 a la una, 20, 500 a las dos, 20, 500, 600 a cinco, 20, 600, 20, 600 a la una, 20, 600 a las dos, 20, 700, 21 millones, 21 millones, 21 millones a la una, 21 millones a las dos, la mejor oferta 21 millones de oraníes a las tres bendigas señor en medio de un aplauso por favor muchas gracias por su compra noto de dos bendiga el señor Esteban Vázquez atención por favor con el siguiente y último lote de la subasta el lote 3 ya está subasta el lote número 3 Volkswagen Combi 2001 en funcionamiento dirección hidráulica un chiche base de venta el lote número 3 6 millones de oraníes tomada la base 6 millones de oraníes 6 millones de oraníes por la conga un regalo señor 6 millones de oraníes a la una 7 al fondo 7 millones 6 millones por ustedes por favor 6 millones tengo la base tomada a la una 7 7 millones a la una 7 500 7 500 8 8 millones 8 500 8 500 a la una 9 9 millones 9 100 9 500 9 500 10 millones 10 millones de oraníes 10 millones de oraníes a la una 10 millones de oraníes a la dos atención 10 500 11 11 millones 11 100 11 200 11 300 11 500 12 12 millones 100 12 100 12 500 12 500 12 500 13 millones 13 100 13 millones 100 200 13 200 13 300 13 300 13 400 13 500 13 500 13 600 14 millones 100 14 100 15 millones de oraníes 15 millones a la una 15 millones de oraníes a la dos 100 15 100 15 200 15 200 a la una 15 500 15 500 a la una 15 500 16 millones 16 100 200 16 200 16 millones 200 mil a la una 16 300 16 300 a la una 16 500 16 millones 500 a la una 16 millones 500 a las dos 16 600 16 millones 600 mil a la una 16.600.000 a la dos 700, 16.700 16.700.000 a la una 16.700 a la dos Atención 16.700.000 No va más 800 16.800.000 a la una 16.800.000 a la dos 17.000.000 Muchas gracias 17.000.000 a la una 17.000.000 a la dos 17.000.000 de guaraníes A las tres Bendito al señor Frente Marcelo A las tres Bendito al señor Marcelo Ramírez Florentino 17.000.000 a la dos Gracias por asistir También le voy a agradecer a terminar el evento de agradecimiento al doctor Ríguez y al arquitecto Martínez por brindarnos su casa Un aplauso para ellos por favor Gracias por asistir Gracias por darme Gracias por asistir Gracias por decir Gracias por привет Hastëlung Gracias por asistir